Quedamos ahí igual que en el 2017, pero bueno, con la satisfacción de haber, en primer lugar, haber participado e involucrarse y participar en la vida política de esta nueva ciudad del departamento y con la satisfacción de que, si bien no obtuvimos la intendencia, sí pudimos colocar dos concejales en el nuevo Consejo Deliberante y después todo lo que uno recibe del pueblo, de toda esa gente que lo acompañó hasta el día de hoy, los mensajes de aliento y de no bajar los brazos y seguir trabajando, y bueno, yo creo que eso es lo más importante. Bien. Digo, cuando... Recordame los resultados finales. Sí, bueno, Carlos Volpato, 2.335, si no me equivoco, y 2.175 nosotros, una diferencia de 179 votos. 170, 180 votos. Exacto. Un 47% contra el 51% de los votos. Ustedes se lo imaginaban pelear a Círculo porque en las PASO habías ganado vos. Sí, nosotros habíamos ganado por 91 votos. Recuerdo que en una nota también aquí, creo que hicimos alusión a lo que le había pasado a mi padre en el 2007 en San Jerónimo del Sartre. Es karmático de ustedes y lo ves tal. Justo estos días lo volvíamos a recordar con mi papá y lo decíamos, ¿te pasó lo mismo que a mí? Le contamos a la gente que tu padre fue candidato a presidente comunal en San Jerónimo del Sartre. Se ganó la primaria, las PASO, por un muy amplio margen, y en las generales después del mes y medio pierde por muy amplio margen. Una situación bastante extraña. Exactamente, bueno, algo parecido quizás se dio aquí, pero bueno, conforme con la tarea realizada, con la campaña que hemos llevado adelante, que no fue más que nuestras propuestas, nuestra honestidad, y hablar con el vecino cara a cara, con las instituciones, no fue más que eso, con muy pocos recursos, y bueno, haber logrado este resultado es muy importante. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? ¿Vas a pasar a seguir en política? Bueno, estamos muy cercanos todavía al domingo de elecciones, hay que dejar pasar un tiempo, obviamente por ahí toma algunas decisiones en caliente, como se le dice, y bueno, por ahí no son las acertadas. Lo que sí vamos a continuar trabajando, obviamente, como un equipo, como te decía recién, con los dos concejales que van a ingresar, así que vamos a acompañarlos a ellos, trabajar, y después, bueno, el tiempo irá diciendo qué es lo que debemos hacer, más allá de que si Claudio está al derecho o no, candidato en las próximas elecciones, tenemos dos años nuevamente de elecciones aconsejales, en cuatro intendentes, tenemos todo un equipo que viene trabajando y con gente nueva que se va sumando, que al día de mañana también pueden ser ellos los candidatos. ¿Está golpeado el Frente Progresista, considerás vos, con los resultados a nivel provincial? Y yo considero que sí, un poco está golpeado, yo creo que, bueno, a nivel personal sabíamos que en San Jerónimo la elección de intendente iba a ser reñida, considerábamos que quién la ganaba iba a ser por poco margen, pero sí con la esperanza de que la provincia, el Frente, la iba a seguir gobernando también por una poca diferencia, pero bueno, y estos más de cuatro puntos que se dieron al final, bueno, realmente creo que está un poco golpeado, pero bueno, como todo, o sea, hay que dejar pasar el tiempo y obviamente ver un poco en qué se ha fallado y más, hacer un análisis, pero bueno, prepararse para dentro de cuatro años, creo que tenemos posibilidades del Frente de volver a la provincia. Decía que en toda nuestra enorme región, San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce, Frank, San Carlos Centro Sur, Norte, Hessler, Matilde, San Jerónimo del Sauce, San Agustín, en todas localidades ha ganado el Frente Progresista. Así es. Sin embargo, en las grandes ciudades hubo más votos del justicialismo. ¿Esto también, Diego, se debe repensar desde otro lugar? Sí, sí, obviamente, sí, sí, donde, como es el trabajo que se vino realizando hasta ahora y que es lo que hay que mejorar para revertir esto, sobre todo en las ciudades grandes, como vos estás diciendo, y bueno, esperemos que, y en el departamento de las colonias, creo que una sola comuna cambió de dirigente, sino lo demás todo... Sí, Santa María Norte. Exactamente, que ganó Víctor Amell, le ganó a Nicarno Magnin, ¿no? ¿Ya estaba Amell? Estuvo, sí, anteriormente, sí, sí. Antes ya fue también. Ahí había sido candidato reciente con un amigo, Sergio Clausen. El Valesano. El Valesano. Hacíamos un micro acá con Sergio Clausen, que tenía un lugar muy particular, decía un gaucho y un abuelo, porque fue candidato reciente con la de Santa María, ¿no? Sí, bueno, y el hermano es parte de nuestro equipo en San Jerónimo Norte. Sí, 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 Sebastián, su hermano está ahí. Y bueno, y Sergio también siempre colaborando desde atrás con nuestro equipo. Sí. Sí. Sí.